Muchas gracias, presidenta. Tras la aprobación hace 11 meses ahora de la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, continúa el trabajo del Gobierno de España contra la corrupción. Este proyecto de ley contiene las normas que ahora van a incorporar a nuestro ordenamiento el reglamento del Consejo de Europa, por el que se establece la cooperación reforzada entre 20 países para la creación de una Fiscalía Europea y se regula un procedimiento especial para la investigación por los fiscales europeos delegados de determinados delitos cuyo conocimiento les corresponde y, además, es urgente, como sabemos, llevar a cabo su transposición porque la Fiscalía Europea ha comenzado a funcionar el 1 de junio. ¿Y es esta Fiscalía un órgano independiente en la Unión Europea? Encargado de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los recursos fiscales y económicos de la Unión, es decir, delitos contra la hacienda de la Unión, fraudes transfronterizos de IVA, defraudación de subvenciones y ayudas, blanqueo de capitales, contrabando… Es decir, esta ley va a ser fundamental para salvaguardar el erario público europeo de la corrupción y la defraudación. Hoy en día, los intereses financieros de la Unión no están suficientemente protegidos y el fraude transfronterizo de IVA carrea pérdidas ingentes a los presupuestos nacionales. Y, hasta ahora, solo las autoridades nacionales podían realizar investigaciones penales y perseguir estos casos de fraude, pero siempre limitado a su territorio nacional. Por eso, los delitos contra los presupuestos de la Unión suelen ser de naturaleza compleja. Implican diversos agentes y organizaciones criminales, complejas tramas fraudulentas y afectan a varios países y jurisdicciones nacionales. Y es correcto, como se ha indicado aquí, que distintos organismos de la Unión Europea, como la Oficina contra el Fraude, la Agencia para la Cooperación Judicial Penal y Europol, carecen de competencias para efectuar investigaciones penales o perseguir estos casos de fraude. Es decir, la actividad policial y judicial está fragmentada en los Estados miembros. En la actualidad, solo un 50% de las recomendaciones judiciales remitidas por la OLAF a las autoridades nacionales dan lugar a una sentencia condenatoria. Es decir, bajo número de casos enjuiciados y, por tanto, bajas tasas de recuperación de los importes saqueados. Los defraudadores del presupuesto de la Unión organizan complejas tramas. Por ejemplo, con el IVA, en 2018, al menos 50.000 millones de euros de pérdida de ingresos en la Unión Europea. Y, en el año 2020, Europa sitúa a España como líder en las irregularidades en la gestión de los fondos agrícolas y estructurales de la Unión Europea. 11.000 irregularidades. La OLAF recomendó a España que recuperara casi 500 millones desviados del presupuesto europeo. 500 millones solo desviados en España. Es decir, hemos sido el país con más irregularidades en el manejo de estos fondos entre el año 2015 y el año 2019, los años de los grandes escándalos de corrupción durante los gobiernos del Partido Popular. Bruselas ha investigado, por ejemplo, si la Púnica desvió fondos europeos a campañas del Partido Popular. La Oficina Antifraude de la Unión Europea pidió que se investigaran contratos, por ejemplo, del Instituto Madrileño de Desarrollo, vinculados a Overmarketing, la sociedad investigada por la supuesta caja B del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Es correcto, está en la Audiencia Nacional. Hoy todavía la causa púnica no ha llegado a juicio. Pero solamente en el año 2021, en otras operaciones, la Guardia Civil o la Policía o la Agencia Tributaria consiguieron desarticular operaciones de blanqueo de más de 70 millones de euros o fraudes por 33 millones de euros de impago de IVA. Y esto es solo la punta del iceberg. A partir de ahora, el fiscal europeo realizará funciones compatibles con la Fiscalía Nacional, respetando el artículo 124 de la Constitución, porque tendrá dependencia jerárquica de la Fiscalía Europea y actuará con independencia de la Fiscalía Española. Es decir, esta Fiscalía no depende de ninguna institución europea, sino que es independiente y, además, incorpora el impulso reformador del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Efectivamente, la Fiscalía lleva a cabo la instrucción de los procesos penales bajo el control del juez de garantías. Y así se comienza a modernizar el proceso penal incorporando el procedimiento acusatorio. Es decir, España sale de ese atraso ya histórico respecto al sistema penal en otros países. Y, además, las personas investigadas van a gozar de todos los derechos garantizados por la legislación de la Unión y en la Carta de Derechos Fundamentales, en especial, por supuesto, el derecho al debido proceso. Por eso, nuestro grupo está a favor de la regulación, porque, además, es un primer paso para la implementación de un sistema de garantía e investigación contra el fraude a nivel europeo, para la lucha contra los paraísos fiscales, para la persecución del fraude fiscal y en subvenciones cometidas por los operadores económicos, por los denominados cazasubvenciones europeas, que no son, precisamente, estos defraudadores las organizaciones que reciben ayudas públicas para atender los problemas sociales, sino grandes grupos económicos. Por lo tanto, un paso muy importante en la lucha y persecución de los fenómenos de corrupción del blanqueo de capitales. Y tiene una gran importancia en el momento político pospandémico ante la llegada de abundantes fondos de recuperación y reconstrucción europea, lo que debe llevar una especial tarea de fiscalización. Es decir, España debe abandonar ese vergonzante primer puesto en saqueo de fondos europeos que ocupamos entre 2015 y 2019. Y, por eso, pido especialmente al Partido Popular, que gobernó durante este periodo, que vote a favor de esta proposición de ley, porque lo contrario evidenciaría que continúa retrasando las investigaciones por corrupción. Y, finalmente, a cabo, nuestro grupo parlamentario ha trabajado con especial esfuerzo para que la figura de la acusación popular se mantenga, porque, a pesar de no tener plasmación en los países de la Unión Europea, hemos conseguido preservar la figura contemplada en el 125 de la Constitución y en el 101 de la Liga de Enjuiciamiento Criminal. La acción penal va a ser ejecutada por asociaciones y entidades a las que la ley reconoce legitimación para la defensa de los intereses afectados por la comisión del delito. Simplemente decir que la acusación popular ha sido el motor de la lucha contra la corrupción en España y que este grupo parlamentario no iba a permitir que desapareciera en esta proposición de ley. Y agradecemos al Ministerio de Justicia la tarea realizada para que así sea. Votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santiago.